Ingresando en www.consejo.org.ar, podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando Legalizaciones y luego la opción Web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal, y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página, vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones Científicas y Técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando, y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a Cursos Virtuales. Allí, te podrás inscribir en el curso capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento Opción Web. Completás el formulario a base de tu consulta, y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello Editorial Edicón, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades del Centro Médico, Farmacia, Cimeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar Envíanos tu consulta a consejoescucha.org.ar o llamá al 5365-8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 Años. Gestión y Futuro. Consejo 75 Años. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Romina Centurión. Esta es la novena reunión del ciclo para jóvenes profesionales. Estoy acá acompañada de Natalia Rodríguez y Jorge Pérez. Soy contadora pública, recibida de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos Aires, y vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Profesionales. El tema que nos convoca hoy es hablar un poco del rol que tiene el contador en las pymes, cómo es la tarea profesional, más allá de lo que es operativo en cuanto a lo netamente referido a lo que es la liquidación de los impuestos, de los sueldos o del armado de balance, sino también cómo el contador puede tomar un rol de asesoría, de planificación, de acompañar a la pyme desde otro lugar que no sea solamente a efectos del cumplimiento con los organismos, sino también desde un lugar de darle un valor agregado, bien, a cada cliente. Por otro lado, les comento que todo este ciclo se arma desde, se coordina desde la Comisión de Jóvenes Profesionales, a la cual los quiero convocar a que participen. Si ustedes ingresan a la página del Consejo, dentro de lo que es el área de comisiones, van a ver que ahí está la modalidad. Nos reunimos el primer y tercer lunes de cada mes. La dinámica de la comisión es justamente charlar sobre estos temas, debatir, hay días que se diserta sobre un tema puntual, que por ahí es de interés común para todos, hay días que más debate, consultas, en fin, los quiero invitar a participar, porque me parece que está bueno para todos, no solamente los que se están iniciando en la carrera, sino también los que estamos trabajando en el día a día, por ahí tenemos dudas sobre temas nuevos que nos puedan surgir, y bueno, entonces los invito a que se inscriban y a participar. Les dejo el pie a Nati para que se presente, y bienvenidos a todos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Natalia Rodríguez, soy contadora pública recibida en la UBA, y hoy tengo el agrado de formar parte de esta charla con Jorge y con Romina, y como dijo Romy, para transmitirles una nueva visión a lo que apuntamos, para que el contador pueda aportar su valor en todas las organizaciones. Esperamos que esta charla les sea útil, les agradecemos a las autoridades del Consejo por convocarnos, y espero que les sirva. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Jorge Pérez, yo soy contador público, también he graduado de la Universidad de Buenos Aires, en la cual también doy clases en la materia de sistemas contables, y bueno, también soy secretario de Legalizaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal. La idea de esta charla que vamos a tener hoy, pensada para los jóvenes profesionales, es el rol del contador en lo que son las pequeñas y medianas empresas. Desde nuestra experiencia, lo que les queremos compartir a ustedes, es una visión un poco más amplia de lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, dentro de lo que es nuestra profesión, que es la de contador público, para que nosotros podamos encontrar o formar parte de una organización de una forma más eficaz, y de buscar un nuevo paradigma, un cambio nuevo en lo que es nuestra profesión. Ir un poco más allá de nuestras tareas y roles habituales, que también los vamos a comentar, pero ir un paso más adelante, estar en la gestión en el día a día de todas las empresas, y para eso, qué es lo que consideramos nosotros que es necesario. Por eso vamos a compartir un PowerPoint, un material que hicimos acá con las doctoras, y que nos va a acompañar durante toda la charla. Me empiezo a compartir, me confirman que se vea bien. Perfecto. Y bueno, vamos a empezar con la charla de hoy. Vamos a tratar de que sea una charla amena, compartir experiencias, sí, explicar algunos puntos que creemos que son importantes, y después vamos a ir también hablando un poco de algunas habilidades blandas que consideramos importantes para estas tareas. Empezamos con esta conversación. O sea, primero lo que pensamos es lo siguiente. Nosotros sabemos, somos conscientes de que el rol del contador está fijado en ciertos roles y funciones habituales, por lo cual generalmente las empresas no suelen convocar. Sabemos que hay cosas que están directamente relacionadas con nuestra incumbencia, y otras que, si bien no están directamente relacionadas con lo que es nuestra incumbencia, directamente nos convocan a nosotros para hacerla. Por ejemplo, la elaboración y firma de los estados contables, obviamente que es una incumbencia directa de los contadores públicos, el contador público es el único profesional habilitado para poder hacer esta función, no lo puede hacer ninguna otra persona que no sea un contador público. Ahora, por ejemplo, la liquidación de sueldos, si bien generalmente la hace un contador público, no está directamente relacionada con nuestra independencia, o con nuestras incumbencias. No es necesario que una persona sea contadora pública para poder hacer una liquidación de sueldos. No es que la ley lo exige, pero está directamente vinculada con nuestra profesión. Muchas veces hay muchos estudios, o muchos profesionales independientes, que se dedican pura y exclusivamente a la liquidación de impuestos, perdón, a la liquidación de sueldos, porque es lo que más te gusta, o encontraron ese nicho de mercado que le suele generar los ingresos necesarios como para poder subsistir. Después tenemos la liquidación y análisis impositivo. Acá, sí, por la normativa que llevan el día a día, es muy difícil que una persona que se dedica a la liquidación de impuestos y análisis impositivo, se puede dedicar a más funciones porque, debido a que, por ejemplo, en una empresa, nosotros tenemos un departamento de impuestos directamente. Es un departamento, un sector, una cantidad de personas que se dedican a la liquidación del impuesto. Y por lo menos ahí sí, el jefe o la persona que está a cargo del sector es contadora pública. Muchas normativas nuevas, esto lo pueden decir las chicas que hacen liquidación de impuestos, es muy difícil. Tiene mucha carga horaria. Hay mucha carga horaria, muchas resoluciones nuevas, se van cambiando las leyes de juego durante el ejercicio, cosas que dificultan mucho poder hacer una planificación correcta para poder hacer una liquidación de suelos y una liquidación de impuestos y un análisis de eso. Después hay algunas tareas que llaman la atención, pero generalmente somos convocados. Como, por ejemplo, la inscripción de empresas nuevas. O sea, hacer el trámite o el gestor de la inscripción de una nueva sociedad. O sea, si bien nosotros somos las personas adecuadas para hacer el asesoramiento, esto no significa que nosotros tengamos que ir al IJJ a inscribir la empresa, que tengamos que ir a la FIP a darle alta a los impuestos. No, no. Nosotros lo que deberíamos hacer es presentar un plan de trabajo de cómo la empresa tiene que nacer y que alguna persona de la empresa lo ejecute, ¿no? Después tenemos, sí, esto es una función directa de los contadores públicos, porque somos los únicos que podemos hacer una auditoría, es la auditoría interna y externa. Sobre todo la externa, porque la auditoría externa concluye con el trabajo que se denomina, exacto, el informe del auditor, ¿no? Ahora, una auditoría interna está más relacionada con los procesos que tiene la empresa. O sea, ver si hay retrocesos, ver si hay una mala ejecución de las tareas, ver si hay un buen almacenamiento, diferentes cosas que están relacionadas pura y exclusivamente con procesos internos de la empresa, más allá de lo que estamos hablando de la parte de números o la parte contable. Después tenemos análisis de costo. Esta es una función que se pone de moda generalmente cuando estamos en periodo de crisis, ¿no? Fíjense en que las empresas cuando empezamos a asociar crisis, viene agarrado de la palabra costos. Empiezan a tener problemas financieros económicos o económicos. Entonces, es como que a partir de ese momento el empresario argentino o los emprendedores argentinos dice, bueno, o lo de la región, ¿no? También dice, bueno, tenemos que bajar costos, bajar costos, bajar costos. La palabra bajar costos es como no estoy ganando la plata que yo pretendo ganar, entonces tengo que gastar menos o tengo que reducir mis costos. O en dónde estoy gastando, ¿no? Claro. Quiero saber en dónde estoy gastando. ¿Dónde está la plata? Generalmente, está relacionado directamente con decir, yo mirá, la verdad que facturo esto, facturo esto, facturo esto y no veo la plata. Generalmente, o sea, esto está relacionado con problemas en los cobros, con problemas financieros. no es que la plata no llegó, sino que la plata generalmente ya se gastó. Entonces, lo que nosotros necesitamos para hacer un correcto análisis de costos es poder ver la actividad de la empresa, conocer su idiosincrasia, conocer cuál es el funcionamiento que tiene la empresa, porque hay muchas empresas que son excelentes pagadoras y muy malas cobradoras y eso trae un problema que no quiero crear, eso trae un desfasaje que después, claro temprano, lo terminás pagando vos económicamente porque tenés que endeudar a tasas de interés por más que vos tengas un buen o mal legajo en tus barcos, vos un interés lo vas a tener que pagar. Entonces, son todas las cosas que van generando una pérdida de poder adquisitivo de la empresa y nosotros tendríamos que cuando nos piden estas cosas introducirnos un poco más en cómo es el operatorio de la empresa para poder hacer un asesoramiento correcto. Ninguna persona que tenga más o menos lo que se dice dos dedos de frente puede hacer un análisis de costos sin conocer la operatoria de la empresa. Y después otra tarea que gracias a la globalización se está generando es el comercio exterior. Ustedes me dirán comercio exterior ¿por qué está relacionado con nuestra profesión? Muchas veces nosotros como contadores tenemos que hacer un análisis de qué me conviene más si comprar la mercadería en China un precio más barato o en algún otro país un precio más barato o comprar la mercadería que nosotros vamos a revender o que vamos a necesitar para poder revender para podernos hacer nuestra actividad en la empresa en una empresa local o más cerca. Entonces nosotros lo que tenemos que averiguar ahí lo que tenemos que analizar precisamente es cómo vamos a comparar los costos y los costos de adquisición que me generan directamente un costo a la empresa hay impuestos que se recuperan hay impuestos que no se recuperan y esos impuestos no se recuperan si los tenemos que tener en cuenta para el costo de adquisición de lo que es la materia prima o la mercadería entonces muchas veces nosotros nos sentimos o nos tienta algún tipo de precio del exterior pero cuando terminamos haciendo un análisis vemos que tenemos que pagar tasas de estadística tenemos que pagar a un despachante de aduana tenemos que pagar algún día de almacenamiento o sea todas esas gastos costos que están relacionados con la importación y la exportación muchas veces no lo tenemos en cuenta o las empresas no lo tienen en cuenta a la hora de evaluar cómo van a cómo van a adquirir sus productos para revertir para la nacionalización que otra cosa claro claro muchas veces es más caro de la nacionalización más cuando tenemos impuestos altos a ciertos bienes acá en este país y por más que el precio sea conveniente cuando llegamos cuando el producto llega a tu almacén para después ser vendido te das cuenta que te salió un 20% un 30% más caro de si lo hubiese con la esquina entonces muchas veces hay que tener en cuenta todo esto y para eso generalmente es convocado un contador público que es el que puede hacer ese tipo de análisis más allá de que obviamente el comercio exterior está directamente relacionado con otra profesión que es un despachón de aduana pero un despachón de aduana no te va a hacer un análisis de costo de adquisición va a ser la gestión claro va a ser solamente la gestión para poder sacar la mercadería de la aduana directamente o sea lo que hace es un gestor con respecto entre la aduana y la empresa ahora después de todo esto que nosotros planteamos como diferentes funciones y roles que tiene un contador público tenemos que empezar a dar algunas noticias no muy alentadoras o sea en América Latina el 80% de las pymes está antes de los 5 años y el 90% no llega a cumplir 10 años esto no significa que el 90% fracasa o quiebra sino que se van transformando se van fusionando o van cambiando su estatus de pequeña y mediana empresa a ser una empresa más grande en el mejor de los casos ahora que es lo que está pasando en nuestro país principalmente o que detectamos nosotros como problemas de por qué una pyme no puede ejercer no puede superar esta cantidad de tiempo y lo que consideramos es que el problema que se observa es la falta de profesionalismo que tenemos en las empresas las pequeñas y medianas empresas entonces es un análisis a que nosotros profesionalismo o a que podemos encuadrar dentro del concepto de profesionalismo primero y principal este es un tema que vamos a hablar bastante durante toda la gestión durante toda nuestra charla que es la falta de liderazgo empezamos por chicas ¿qué opinan ustedes sobre el liderazgo y la falta de liderazgo? por el tema de la falta de profesionalismo que es el punto anterior esto es hay muchas pymes que son pequeñas que por ahí no tienen una administración interna constituida y eso también influye porque de repente por ahí son o sea los empleados que tienen son solamente operativos o comerciales vendedores porque al pyme lo que le importa es todo lo que es comercial vender y después ve cómo sale el tema del balance los números y demás entonces al no tener una planificación y al no tener un contador que lo ayude en esa planificación de tener una proyección financiera hacia el futuro entonces es que por ahí también se quedan en el camino se quedan en el intento justamente por no incorporar a alguien idóneo dentro de la pyme para poder empezar a gestionar y hacer todo ese trabajo que es sumamente importante normalmente nos contratan nos contratan solo como profesionales independientes para cumplir con las liquidaciones de los impuestos para poder continuar pero no hay como vos decís una incorporación de un profesional idóneo en su formación dentro de lo que es la administración que le permite que conoce todos los números de la empresa que sabe cómo sentarse con el con el dueño y planificar cuál es su visión a qué quiere llegar claro esto no está faltando a esto apuntamos con falta de profesionalismo a que las pymes están evitan de alguna manera para no cargar con mayores costos ¿sí? e incorporar un profesional a su plantilla que desde dentro de la empresa pueda transmitir todo el conocimiento y la formación que tenemos y que alquilimos durante toda la carrera en pos de los objetivos de la empresa entonces como eso no sucede normalmente contratan a un contador independiente externo que cumple por supuesto con lo pactado con la prestación de servicios que se pacta normal liquidación de sueldos y cumplir con los organismos de gobierno y no hace no hace porque no puede tampoco hacer más que cumplir con esa normativa ¿no? entonces ahí se ve normalmente la no previsión hay muchas cosas que no se previenen por justamente no hay profesionalismo y falta el liderazgo entiendo del empresario ahora todo esto que ustedes fueron diciendo es todo lo que vamos a ir hablando durante toda esta charla y van a ser cosas que se van a ir repitiendo a medida que vayamos avanzando y todo lo que todo lo que estuvieron comentando recién es el puntapié inicial de por qué llegamos a esto muchas veces se considera un costo muchas veces se considera un por qué voy a por qué voy a meter un extremio dentro de mi organización y hay diferentes miedos que tienen los empresarios o los emprendedores de nuestro país y vamos a tratar de hacer un análisis de esto sin escapar a todo esto que están diciendo ustedes cuando decimos falta de liderazgo lo que nos estamos refiriendo a que generalmente las empresas fomentan el individualismo parte con los empleados o no quiere compartir con los empleados cuál es la actividad principal o mejor dicho cuál es el ese esto que tiene la empresa que tiene esta parte que tiene la empresa para poder haber subsistido X cantidad de tiempo se entiende que yo no quiero compartir no quiero involucrar a ciertos empleados no quiero involucrar a todos mis empleados no quiero involucrar a mis empleados por miedo a que el empleado le robo la idea por miedo a que el empleado sepa más de lo que corresponde o que entienda él que tiene que corresponder que tenga que tener que saber entonces esas cosas generalmente terminan generando esto que llamamos el momento del individualismo o sea yo sé algo que vos no sabés y no te lo quiero contar porque tengo miedo de que si lo sabés lo puedas el día de la mañana si te vas lo puedas vender el día de la mañana si te vas lo puedas puedas hacer tu propia empresa entonces muchas veces nosotros por ese miedo no compartimos sino mostramos una visión completa de la empresa el problema con eso perdón el problema con eso es que justamente esa falta de comunicación hace que la gente no se involucre porque no ve el proyecto como propio entonces va cumple con el trabajo con un horario determinado específico y no da un paso más no da un paso más porque no está involucrado porque no sabe hacia dónde dónde va entonces esa visión de la empresa del empresario pyme al no compartirla con los empleados por supuesto que hay información sensible que no podés compartir todo pero si hay información que es necesaria comunicar para que todos se sientan parte y vayan para el mismo lado o sea la visión del líder de la empresa que va a ser el dueño por empezar el número uno y de ahí para abajo o sea esa visión tiene que ser compartida por todos o sea todo el equipo tiene que ir para el mismo lado entonces en esa falta de comunicación es una de las grandes fallas que también después terminan en que no funcione todo como es esperado exactamente y aparte de eso es muy difícil ahora que estamos hablando más puntualmente es muy difícil que un dueño o un empresario o dueño o una pyme tenga la capacidad de saber delegar cuáles son los temas que puede delegar y generalmente termina siempre haciendo todo entonces de repente va a negociar el contrato más importante de la empresa y de repente lo ves en la carretería de la esquina comprando comprando una llave porque los cositos porque sabe que no puede mandar nadie porque él conoce los cositos entonces siempre esta forma de resolver los problemas rápidamente lo que genera es justamente esto mucha carga de tareas quizás rutinarias y necesarias y delegables a alguien exacto no son cosas importantes y generalmente termina retrasando todos porque están resolviendo cuestiones pequeñas cuando es como la persona que está controlando que no se le pase que no se le pase un ratón y se le pase un elefante o sea porque estaba pensando que no se le pase un ratón entonces estas son las cosas que generalmente nosotros consideramos una falta de liderazgo porque un buen líder tiene la capacidad para delegar no fomenta el individualismo bueno pero igual después ustedes van a desplaciarse mucho más en esto entonces no lo quiero tocar en este momento vamos a seguir con la problemática de las pymes que es la falta de profesionalismo las diferentes cosas que nosotros hemos detectado el equipo el equipo se entiende por el personal que uno puede reclutar y muchas veces que es lo que nos pasa no podemos reclutar un personal competente es muy difícil poder conseguir un personal que como dijeron recién ustedes se sienta involucrado en las empresas siempre lo que dicen es que la falta de volumbramiento o sea la falta de de lo que se dice en la jerga ponerse la camiseta de la empresa es de lo que generalmente se quejan casi todos los empresarios ahora yo siempre les pregunto ¿qué haces para que esa persona se sienta dentro de la empresa? o parte exacto los millennials los denominados soy millennials que están todo el día con el celular se supone que no se involucran y la verdad que sí se involucran se involucran en cosas que les interesa y por ejemplo el celular es algo que les interesa ¿cómo podés hacer para suplantar ese interés que uno puede tener por el celular con respecto a tu empresa? esas son las cosas que un dueño o un presidente o gerente tiene que preguntarse para poder hacer involucrarse a la gente reclutamiento de personal competente es difícil pero hay que hay que saber reclutar al personal y una vez que uno lo recluta lo tiene que capacitar la capacitación tiene que ser constante uno no puede decir bueno yo la verdad que tomé a esta chica Romina que es una genia me atrasuelve todo pero si yo no estoy constantemente capacitando todas esas cosas que ella me resolvía por la capacidad que tiene ya innata si no le agrego conocimiento en algún momento no me va a poder no me va a poder resolver cuestiones que necesito que me resuelva entonces conocimiento de la empresa de la política del manejo de lo interno de cómo se procede a hacer tal o cual tarea entonces me parece que es igual el conocimiento por más de que vos ya lo tengas que seas una profesional contadora y demás necesitas adquirir otro tipo de conocimiento que no siempre vas a aprender vos tenés los conocimientos generales pero después cada empresa es un mundo y tiene sus particularidades que vos tenés que conocerlas porque si no las podés conocer es como que te falta parte de la información entonces tampoco podés aportar nuevas ideas por ejemplo y esto aparte de conocer la idiosincrasia de la empresa también estamos hablando que por más que vamos a decir claro y fácil por más que vos seas un fenómeno liquidando impuestos si te cambian la reforma tributaria o sea necesitas saberla necesitas saber los cambios y ya la empresa se tiene que ocupar de que vos estés al tanto de que vos puedas hacer un curso que puedas reforzar tus conocimientos eso también o sea la empresa tiene que involucrar a vos mira salió esto necesito que vos estés al tanto entonces te voy a voy a mandar a hacer este curso me gustaría mirar que extiendas un poco tus conocimientos y como tenemos una relación por ejemplo comercial con una empresa brasilera me gustaría que aprendas por lo menos un poco de portugués básico no digo que seas una persona bilingüe pero por lo menos que te puedas defender para tener una para tener una conversación con algún proveedor o cliente portugués estas son las cosas a las que yo apunto o sea cuando digo falta de capacitación falta de esas ganas de que la empresa te empuje a hacer cosas que vos podés no saberla en este momento pero que con tu capacidad la podés adquirir otro tema es la resistencia al cambio generalmente el equipo cuando se siente cómodo cuando está actuando en forma de comodidad y aparece un cambio empieza la resistencia o sea para qué si así estamos bien por qué tengo que hacer esto si yo de esta forma lo hago tranquilo lo hago cómodo muchas veces la gente del equipo no tiene la visión completa de hacia dónde va la empresa entonces estos cambios suelen tener su resistencia y obviamente el primer pensamiento es esto lo hacen para echar a todos esto lo hacen para porque quieren todas esas cosas que el empleado siempre siempre termina pensando si uno no comunica en forma correcta y estos dos ítems que nos faltan es el temor al asesoramiento externo o sea en pedir ayuda a un externo que nos pueda que nos pueda o reclutar a gente competente o darnos una capacitación o comunicar de cierta forma al equipo de trabajo hacia donde queremos ir tener en cuenta también es muy importante el tema de un salario justo o sea nosotros reclutamos una persona que sabemos que vale la pena la capacitamos le damos todas las herramientas necesarias para que el empleado pueda hacer un buen trabajo corresponde que sea que tenga un salario justo que llamamos esto un salario justo una escala de salario justa no es no es sano para una empresa pero un empleado que resuelve que le das un problema y te lo resuelve que le das una capacitación y incorpora conocimiento que termine cobrando menos que una persona que no tiene esas actitudes o que tiene esas habilidades o lo mismo menos o lo mismo porque quizás no es lo mismo o sea a ver esa gratificación extraordinaria por así decirlo hay muchas empresas que incorporan esto lo que es las gratificaciones por cumplir un objetivo llegar a un punto determinado o sea todos esos incentivos que si bueno no da lo mismo o sea o las cosas bien que si las hago mal que se piense una nueva idea la propongo que si me limito solamente a hacer lo que se hacía porque se tiene que hacer así punto o sea todo eso también está bueno y es una forma de incentivar y comunicar bueno vamos a incorporar esta este cambio esta mejora porque creemos que es mejor para todos y nos va a servir para o sea mostrarle también para qué lo estás incorporando para que lo tomen como propio y justamente den lo mejor de cada uno porque entiendan que ese ese camino o ese llegar a un punto mejor es mejor no para el dueño es mejor para todos porque o sea es como es una cadena en realidad exactamente lo que lo que digo lo que hablamos es yo a veces considero que para mí no la justicia que se una vez por año en una gratificación anual no me parece justicia porque tenés 11 meses una persona que piense yo cobro lo mismo que fulano de tal o yo cobro porque eso se sabe a pesar de que los salarios se supone que son como es la palabra información confidencial es una información confidencial es algo que está fuera de tu alcance y generalmente o sea no lo podés no lo podés a todo el mundo no podés prohibirle que hable entonces eso es esa información que se filtra y muchas veces que vos después a fin de año le hagas un reconocimiento general por su actitud o por su resolución de problemas lo pone feliz un momento pero vino 11 meses o 12 meses no tan feliz o disconforme y para esto es importante el último punto que tiene esto que es poder escuchar al personal poder escuchar qué es lo que le pasa tomarse su tiempo y preguntar y repreguntar si las cosas no están saliendo como como el dueño quiere poder tomarse su tiempo y hablar con estas personas qué visión tienen ellos tener una evolución exacto una evolución de la situación que tenemos que tener la persona también ok entonces todas estas cosas son importantes para lo que es el equipo vamos a no sé si quieren agregar algo más sobre esto no está bien está bien está bien completo sí sí perfecto continuamos bueno bueno continuamos con el siguiente tema entonces ok el mercado el mercado acá lo que vamos a plantear nosotros son diferentes cosas que pasan en el mercado general teniendo en cuenta la postura de las pequeñas y medianas empresas que muchas veces no pueden tener en lo que apenas empezaron a ver la charla decía Romina que muchas empresas no tienen lo que es el organismo de poder tener diferentes departamentos como ejemplo de administración para poder ver la empresa y detectar ciertas cosas bueno a pesar de todo eso ustedes tienen que entender que un buen servicio de postventa es una llave de un futuro posible de negocio muchas veces lo que nosotros consideramos como impuesto porque para qué voy a llamar al cliente si el cliente ya me compró es algo que no me va a agregar valor o pienso que no me va a agregar valor o el empresario piensa que no le va a agregar valor pero está equivocado porque muchas empresas han subsistido pura y exclusivamente por su departamento de postventa ¿cuál es la idea del departamento de postventa? no es solamente llamar al cliente y decirle te gustó lo que te vendí mirá estamos sacando un nuevo producto o le pareció el producto que nosotros le vendimos le pareció poder lo que se estaba pretendiendo son todas cosas que hacen que el cliente se sienta se sienta que tenga un trato más cercano con la empresa más cercano apunta justamente a eso a la fidelización de un cliente porque en día de mañana nosotros nosotros tenemos una competencia el mercado es una competencia entre varios actores y en mi producto quizás hay veces que no solamente lo que se expoció o que quizás tengo una una marca que tiene un producto sustituto y hasta a veces quizás es mejor que pero mejor puede ser en costos o mejor en calidad depende de lo que estemos buscando entonces nosotros ¿cómo podemos agregarle valor al producto que yo estoy vendiendo? una de las formas de agregar valor es justamente con este servicio de costa o sea la empresa es una persona que generalmente tiene que tener ciertas habilidades como para poder interactuar en forma cordial con el cliente que el cliente se sienta que la empresa le interesa que haya comprado entonces todas esas cosas lo que lo que generan es una fidelización y al día de mañana ante el mismo precio o ante las mismas actitudes va a terminar eligiendo el el cliente a que sea empresa que ha conseguido tener una una eficaz comunicación con ellos que se siente que se siente más cercano quizás permite un feedback por ahí hay cosas que se pueden cambiar mejorar está más cerca está pendiente está a la vanguardia de si hay algo que modificar o que no claro lo que nosotros tenemos que lo que nosotros tenemos que lograr es que el cliente que el cliente piense bueno a mí la verdad que entre costos y entre altitudes no tengo diferencia pero a mí me gusta comprar fulano metal porque fulano metal está yo me siento escuchado por fulano tal y si tengo algún problema sé que fulano metal lo va a poder solucionar ok entonces eso es lo que nosotros consideramos ahora si el precio es totalmente diferente si las aptitudes del producto es totalmente diferente si las cualidades de lo que nosotros estamos vendiendo es totalmente diferente al otro bueno ahí ya pasa por otro terreno en el cual no lo podemos manejar desde por lo menos esta óptica que es un mercado ok otro de los grandes problemas que tiene la gente es el falta un plan de ventas que a nosotros nos genere evitar esos problemas personales que teníamos antes o que tenemos de picos de ciertos picos que están relacionados directo con la actividad que desarrolla la empresa ¿no? entonces tenemos no esto está totalmente relacionado con lo que una de ustedes dos habló que fue sobre planificación o sea yo como planifico mi año yo sé que por la actividad que yo tengo como empresa sé que por ejemplo abril y mayo es un mes que no tengo mucha facturación pero noviembre y diciembre facturo mucho más que los demás meses entonces yo ya sé que por mi actividad voy a tener esos picos ¿cómo hago para evitar esos picos? bueno pienso en abril y mayo qué producto o qué servicio puedo vender que sea sustituto que me pueda sustituir lo que a mí me está faltando de facturación hacia dónde puedo ir que me puede compensar esto piensen lo siguiente antiguamente o hace algunos años las heladerías habrían de ir noviembre a marzo ¿no? hoy las heladerías salen todo el año ¿por qué? porque consiguieron un producto sustituto que en julio una persona antes en julio te decían me estoy poniendo de frío que ganas de comerme un helado no pero te dan ganas de tomar tu café entonces vas a la heladería y te tomas un café entonces eso es lo que esto fue una correcta planificación de ventas durante el año o sea yo disminuye mucho de diciembre a julio tomar helado exacto consumo helado pero el consumo de café no es más se implementa en los meses entonces vamos por ese lado y hacemos un producto sustituto que pueda generarme un ingreso necesario para esos meses que yo tengo para esos meses que yo tengo un ingreso menor ¿entiendes? a esto es lo que apuntábamos y después bueno la falta del enfoque al cliente específico está relacionado también con la fidelización o sea necesitamos contactar a un tal cliente yo necesito ofrecerle un necesito convencerlo de que le compre todas esas cosas eso también lleva a todo un análisis que tiene que hacer la empresa cómo puede ingresar en ciertos mercados o a ciertos clientes que le guste que necesite o que crean que es conveniente para su empresa otra cosa que no hacen las pymes es la inversión en promociones investigación de mercado todo lo que está relacionado con el marketing porque se considera uno de esos gastos innecesarios porque para qué si así está muy bien exactamente entonces bueno esto también está relacionado con todo el tema del mercado hoy en día hay muchas fuentes interesantes de mercado que no que no insumen mucho mucho costo pero hay que conocerlas y para eso hay que tratar de contratar a la persona idónea que nos pueda comentar de qué forma podemos ingresar al mercado por vías alternativas que es el papel una una publicación en una en una revista reconocida era algo que llamaba mucho la atención o que te abre una puerta hoy en día esas herramientas fueron variando fueron mutando más hacia lo virtual en diferentes redes sociales se está se está fomentando mucho ese tipo de de promociones o de de lo que nosotros decimos marketing relacionado con lo virtual es mucho menor en costos por cierto siguiente punto la planificación bueno acá la planificación vamos a tocar un poco de diferentes temas que son errores que suele cometer una pequeña y mediana empresa en nuestro país primero o sea acá en Argentina o en la región lo que nos pasa es que no tenemos una planificación correcta de donde queremos ir o sea el dólar aumenta hacemos sustitución de bienes el dólar baja esos bienes que sustituyeron lo tenemos que dejar guardado porque ya no nos van a comprar porque tenemos un dólar barato entonces lo traen de China de Japón de Taiwán o de el Machu Picchu y le sale 10 veces más barato que el producto que yo compré cuando el dólar estaba caro o sea no hacemos un proceso productivo de servicio pensado en otra cosa que no sea el dólar sube o el dólar baja nos manejamos por impulso parecería exactamente actuamos a medida de lo que se necesita no existe la planificación la anticipación evitar inconvenientes contingencias futuras más que el dólar es lo único que nos estaría de alguna manera atravesando y si el empresario PIME mira mucho pero el resto el resto de los factores muy simples que existen en el contexto no se tienen en cuenta de alguna manera a esto es lo que apuntamos porque si miramos todos los problemas de las PIME que mencionamos hasta ahora la planificación atraviesa todo planificación de recursos planificación de ventas planificación de cash flow planificación de cobranzas todo tiene que ver con la anticipación si pudiéramos de alguna manera aunque el contexto sea de incertidumbre y que no sepamos qué va a pasar porque nadie lo sabe y sobre todo por estos tiempos sí tener en cuenta ciertos puntos y ciertos ítems para hacer una planificación aunque sea a corto plazo tres meses si querés un año entero hoy es imposible tres meses por lo menos tres meses seis meses para poder de alguna manera dar un plan de acción cómo vamos a hacer cómo vamos a seguir me parece que este es el gran quiebre que podemos encontrar entre una PIME que se adapta al cambio y que supera y que llega a su objetivo y una que no me parece la idea de plantearte escenarios futuros de decir bueno qué pasaría con esto aquello y no solamente un escenario futuro que por supuesto con la incertidumbre que hay no tenés ni idea cómo puede ser pero sí pensar bueno podría pasar esto podría pasar lo otro y en caso de que me pase A, B o C bueno qué voy a hacer qué voy a ejecutar para solucionarlo para mejorarlo o sea tener una proyección por supuesto que con la incertidumbre que hay la certeza no la vas a tener nunca pero sí podés más o menos imaginarte escenarios posibles y planes de acción para cada escenario posible exacto ahora ustedes yo entiendo a lo que van y yo les voy a contar algo porque ustedes quizás si bien nos llevamos algunos meses nada más nosotros yo les voy a contar nosotros Argentina debe ser el único país en el mundo que pasó de ser importadora exportadora en 48 horas o sea después de la crisis del 2001 Argentina se hay algunos países que todos los que tienen mentalidad vamos a decirlo de esta forma o sea aquellos países que fueron socialistas en algún momento todas estas cosas las planean de otra forma por ejemplo un país como República Checa estuvo años preparándose para pasar de ser de importador a exportador bueno nosotros no 48 horas 48 horas nos bastó como para poder estas cosas decir bueno está bien estábamos uno a uno de repente pasamos a 3,6 listo ahora todo aquello que importamos ahora lo exportamos como bueno como funciona bueno a veces nosotros pensamos que este país funciona de pedo pero bueno pasan estas cosas que son totalmente inexplicables pero bueno esto es así ahora nosotros dentro de este contexto no podemos echar la culpa siempre al país entonces si sabemos que este país funciona de pedo entonces tenemos que ver de qué forma podemos funcionar nosotros de forma normal que por más que el país funcione y no están tan expuestos a todos los coletazos que va dando la economía y los demás mercados pero nosotros tenemos 200 años de historia y ya es muy difícil de que estas cosas cambien entonces nosotros nos tenemos que adaptar nosotros empresa acá estoy hablando de empresa nos tenemos que adaptar y sabemos que esto va a pasar entonces si nosotros sabemos que esto va a pasar y yo fundí porque me mató el país no, si ya sabías ya sabías que esto te podía pasar entonces vos tenés que tener una planificación teniendo en cuenta justamente estas cosas estas cosas forman parte de la planificación pero obviamente nosotros siempre la excusa generalmente que nosotros utilizamos es decir y bueno la verdad que el país el contexto la región nunca te ayuda o sea siempre buscamos un externo para echarle la culpa o sea es como generalmente errar es humano pero echarle la culpa al otro es más humano todavía entonces eso es lo que estamos tratando de evitar también si vos ya sabes que esto va a pasar bueno no podés decir bueno no me digas que no te evitamos porque si te evitamos entonces cuando estamos hablando de planificación dijimos procesos productivos y servicios definidos o sea si yo sé que voy a hacer defino cómo lo voy a hacer y ejecuto y trato de controlar de que esa ejecución sea tal cual yo la pensé o por lo menos tal cual yo la pensé pero si sufre desvíos lo pueda lo pueda detectar y pueda ver si tengo que hacer algún cambio o si lo que yo pensé no se puede ejecutar de la forma que yo lo había pensado y ver por qué acá tenemos diferentes diferentes puntos válidos que vamos a ir viendo muchas veces lo que hacen las pymes es encontramos a tres personas haciendo el mismo trabajo hay superposición de tareas hay superposición de tareas retrabajos o sea porque la decisión no tiene que ver con lo que hizo Romina o con lo que hizo con Natalia entonces hicimos las tres los tres hicimos lo mismo con diferentes resultados o sea son todos retrabajos son todos errores que se pueden minimizar teniendo una planificación correcta ok después tenemos alguna otra opción acá el alto nivel de desperdicio porque generalmente una pyme no controla esto que es el nivel de desperdicio ya sea si es un proceso productivo o desperdicio dentro de lo que denominamos la parte de costo después tenemos un mal manejo de inventario este mal manejo de inventario está directamente relacionado con diferentes cosas que nos pueden llegar a pasar como por ejemplo no sé cambiaron las leyes cambiaron las leyes de juego ahora tenemos que pasar a como no podemos la situación actual por ejemplo yo siendo una una empresa no puedo comprar dólares entonces ¿qué hicieron todas las empresas? empezaron a adelantar importaciones y traigamos traigamos masagería porque tengo un dólar barato para poder comprar ¿qué hacemos con todo esto? no sé si me entienden y ahora que tengo toda esta mercadería ¿dónde la meto? ¿dónde la pongo? ¿qué hago? entonces esto es un mal manejo inventario son costos que no tenemos en cuenta o sea muchas veces está bien compramos un dólar barato sí, perfecto pero no tengo lugar donde ponerlo esa mercadería se me puede echar a parar y no la pongo en un lugar de incondiciones sí después tengo que si no tengo más lugar donde yo generalmente pongo la mercadería tengo que pensar en otro lugar y si ese lugar no está no está disponible tengo que contratar otro lugar entonces es un costo extra que nosotros contratamos al final terminamos pagando un dólar barato para generarme un problema un problema a futuro a corto plazo ¿se entiende? entonces esto es cuando o después también tenemos la otra o sea podría vender pero no tengo no tengo inventario ¿por qué? ¿por qué? porque no planifiqué él ni mi forma de venta una cosa es que yo tengo algo excepcional que cambie un poco la ecuación de lo que venía haciendo regular en mi empresa y otra cosa es que no pueda abastecer a mis clientes normales y habituales por una negligencia en mi manejo de esto esta también yo escucho todo esto Jorge perdón escucho todos estos problemas y entiendo que no solo la planificación y anticipación sino que es ver a la organización como un sistema ¿no? como no solamente sectores separados el de venta vende el de compra compra el de administración registra y cada uno con una función sino que de alguna manera es ver la organización como un sistema que para que funcione y que llegue al objetivo y que todo lleguemos al el de venta que venda lo que quiere vender y cada uno cumplir a los bonos y a los a las metas anualmente claro necesitan funcionar como un sistema las partes la suma de las partes que es lo que es ese gran lo que es un sistema tienen que ir unidas y hacia un mismo lugar me parece que ese es otro de los fiebres que no vemos en las pymes que hay de alguna manera como sectorización y cumplimiento a lo sumo de metas del sector pero no hay una visión integral de la compañía a ver qué ajustes hay que hacer porque estamos todos relacionados si tengo un problema de inventario lo mismo de los vendedores y no tienen el toque y además estamos todos en lo mismo y el sistema es el mismo me parece que el no ver a la organización de forma integral más que no hay una planificación y no hay una anticipación de lo que puede llegar a ocurrir con los diferentes escenarios posibles y diferentes planes de acción hace que las pymes tengan problemas y que les coste resolver además necesariamente cada área necesita de la otra para funcionar es toda una cadena porque yo necesito del otro que me pases esta información para yo poder gestionar lo mío y lo mío pasárselo al otro o sea por eso la visión de sistema es fundamental o sea si vos no ves a la empresa como un sistema como un todo que tiene que funcionar cada uno dando lo que le compete a su área pero si en conjunto yendo hacia una un objetivo final y una visión común es imposible porque en algún momento te trabas y va a fallar por eso es importante el tema de la comunicación que todos sepan hacia dónde vamos y qué es lo que el resto necesita de mí y yo necesito del resto para poder funcionar totalmente hoy en día es inviable una excusa de decir no no sé si es inviable o sea no puede existir una empresa no puede existir una empresa que no tenga una buena publicación no puede ser departamentos estancos cada uno en su sector y cada uno haciendo y después le conté y te acusado decir bueno yo vendí pero le compro y le compro y dice yo compré pero le finanzas no pago le finanzas y dice yo no puedo pagar porque el de cuentas a cobrar no puedo entonces si van pasando la pelota van pasando días y van pasando los clientes a otras empresas entonces lo que nos gusta siempre es una una empresa como una estructura juntarse hablar ver cuáles son los problemas y que el de ventas le explique al de compra se entiende o sea más allá de lo que estaban comentando ustedes hoy en día creo que es casi inviable tener una empresa que no tenga esa comunicación inviable para nuestro mercado otra de las cosas importantes que ya lo fuimos tocando así muy por arriba las pymes o las empresas que existen las primeras y medianas empresas que existen son aquellas que accionan sobre el mercado y no que reaccionan sobre el mercado o sea aquellas empresas que en la jerga se puede decir que están un paso adelante esas empresas que están un paso adelante tienen un valor agregado muy importante bueno decidimos que ahora no se puede comprar dólares y tenés tres, dos, tres o cuatro meses pensando cuál va a ser tu solución como empresa no empresas se lo tenían resuelto hace dos meses atrás porque se la habían venido esa es la diferencia entre reaccionar y accionar sobre el mercado y obviamente lo que nosotros veníamos diciendo y lo sostengo es que las empresas no piensan estratégicamente sino que improvisan el ejemplo que he dicho de que fuimos exportadores de importadores a exportadores en 48 horas esto es un claro ejemplo de eso ¿ok? ¿qué pasa con el tema con un departamento externo vamos a llamarlo departamento que son nuestros proveedores obviamente que son necesarios para nuestro trabajo obviamente que son necesarios para nuestra actividad entonces nosotros tenemos que hacer diferentes cuestiones pensar estas cuestiones sobre todo con el fin de beneficiar nuestro trabajo muchas veces las pequeñas señores empresas le compran a Carlitos SA porque a Carlitos lo conozco toda la vida la verdad que Carlitos me crié con Carlitos estuve con Carlitos mira nos conocemos de pibes con Carlitos y resulta que Carlitos tiene el precio 10 veces más caro que Juancito pero como nosotros pensamos que Carlitos que nos crió con nosotros nos va a hacer un diferente precio quizás Carlitos no piensa lo mismo que nosotros entonces muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es una evaluación y un seguimiento tanto del proveedor como del precio cuando digo en construcción estoy hablando de la calidad del producto y de los precios del producto no solamente el precio después tenemos que tener una política de pago clara nosotros no podemos pagar cuando el proveedor me llama o sea nosotros tenemos que saber tener un proyectado un cash flow correcto para saber cuándo estamos en condiciones de poder pagar y si sabemos que tenemos el dinero para poder pagar usarlo ventajosamente en el momento de la negociación el poder el poder del dinero el poder del valor líquido del dinero es muy importante sobre todo en esta en esta ocasión de que casi todas las cadenas de pago están rotas una persona que tiene a disposición el dinero cuenta con una ventaja comparativa con el resto y puede puede hacer una mejor negociación lo que habíamos hablado también sobre el alto mantenimiento del costo para mantener el stock muchas veces nosotros compramos mercadería además o porque desconocemos si la tenemos o no entonces muchas empresas que hacen servicios o que hacen producción tienen que tener un inventario de los productos que necesitan para poder producir casi al día o sea es tan importante como la mercadería que compramos para la reventa yo necesito saber que tengo en mi taller y no lo más fácil es ir y comprar siempre pero resulta que ya tengo lo que estoy a comprar como lo tengo tirado en el taller no no sé que lo tengo entonces las cosas que están tiradas y perdidas no las tengo es así de fácil porque no sé dónde ir a gustar no la tengo contabilizado no lo tengo registrado no lo tengo rotulado entonces todas estas cosas a mí que me generan un costo adicional porque termino comprando algo que ya lo tengo que la última vez que fui a comprar compré de más por si necesitaba y siempre utilizo la misma la misma mentalidad o sea compro algo de más necesito 10 bueno voy a comprar 15 ok y esas 5 después aparecen no las tengo más tiene el almacén no la tengo más en el stock las voy a buscar y no están entonces todas esas cosas es un mal mantenimiento del stock no solamente generalmente uno cuando compra y vende productos ese stock lo tiene más 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 actualizado más fácil de interpretar pero cuando hacemos servicios o cuando hacemos alguna producción estas cosas suelen pasarnos porque le perdemos el hilo porque no es un producto que compra y vendí y esto es lo que apuntaba cuando digo tener un procedimiento de compras para no producir un sobrante o un faltante de stock o sea hay muchas empresas que dicen que no me falte la materia prima para porque me para la producción si me para la producción me para las máquinas si me para las máquinas después volver a poner en funcionamiento es una duplicación de costos entonces no me puede faltar no me puede faltar materia prima perfecto planificalo conversá con tu proveedor para que el abastecimiento de esa materia prima que es fundamental para tu actividad no no falte no falte si que no esté tampoco dependiente de ningún de ningún pago ni nada que se puede establecer algún acuerdo donde siempre haya una entrega mínima para que esto no suceda digamos los acuerdos con los proveedores no solo con el precio sino también con la entrega y el abastecimiento me parece que hoy por hoy son fundamentales para para evitar para evitar estos costos innecesarios que a veces la suma de todos estos costos puede digamos de alguna manera cuando el empresario te dice ¿en qué gasto tanto? y bueno en esto en producciones en reprocesos en espera en volver a conectar todo el model CIS y las fuerzas motrices el doble en tener problemas con el stock y la materia se echa a perder en que alguna se rompió le pasó algo digamos tuvieron fallas o sea me parece que es uno de los puntos fundamentales tener una buena política con el proveedor que no repito no tiene que ver solamente con el precio sino también con una serie de cuestiones que son importantes tener no solamente estamos hablando acá no todo es precio o sea todo es sí casi todo es costo pero no no todo es precio cuando digo costo hablo costo de reproducción hablo de costo de una empresa que tiene que que tiene grandes cantidades de desperdicios porque no hace un análisis correcto de lo que necesita comprar cuando digo costo estoy diciendo de que tengo un proveedor sí pero necesito siempre tener cuando cuando mi producción depende de una materia prima siempre necesito tener un plan B y si no tengo ese plan B para mí va a ser un costo todas esas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta tenerlas claras y poder transmitirlas porque muchas veces lo sabemos pero no tenemos totalmente transmitido a nuestros empleados o a los empleados que forman parte de esa cadena de producción entonces es como que no le prestan la atención necesaria que deberían prestar no podemos parar la producción por la falta de materia prima eso una empresa subsiste por esto o por no hacerlo está claro y después o sea en lo que es en lo que en lo que en lo que es toda la parte que estamos viendo que es la parte de proveedores también tener en cuenta de que mantener un capital alto totalmente inamovible es produce lo que nosotros denominamos una pérdida de eficacia y una pérdida de poder estar produciendo ese dinero que yo tengo fijo ahí mirándome esto a mí me puede producir un tipo de ganancia que no la estoy aprovechando ok bueno continuamos entonces continuamos en el siguiente punto qué pasa cuando todas estas faltas de resultado de gestión o sea todos los diferentes puntos que estuvimos viendo generalmente cómo llegamos a a la problemática de la falta de gestión quién la detecta y qué se hace esto es lo que hablábamos hace un ratito también generalmente el dueño de la empresa se da cuenta que la empresa tiene un problema en la gestión en el lugar cuando tiene la plata que cree que debería tener entonces generalmente qué pasa es la primera alerta la primera alerta es esa estoy quedando sin plata ok a ver dónde está la plata que debería estar en mi banco quizás esa plata ya se fue ya se fue diez veces la plata pero bueno esto lo que te ha aparecido es que en vez de en vez de diseñar en vez de generar una alerta generalizada y ver los diferentes departamentos o diferentes diferentes sistemas que tiene la empresa se apunta a resolver el tema de forma puntual porque yo no tengo plata y porque el de compra el de cobro no cobro entonces voy a hablar con el de cobro y el de cobro tenemos que en realidad el de cobro sí cobro o sea tiene su cobranza cría el problema fue que no se vendió lo que se pensaba que se iba a vender entonces tenemos que ir a hablar con el de ventas y el de ventas le dice que sí que vendió pero no pudo vender más porque no tenía mercadería para vender entonces fíjense en todo esto que nosotros estábamos hablando se va el sistema el famoso sistema se apunta se apunta a cada sector en vez de tomar la organización en un sistema integral y global que sentara todos a la mesa y decir acá me falta plata o no es que no es que alguien me roba o sea acá falta plata de la gestión de la empresa producto de qué fue y ahí están todos los actores y terminan y dicen bueno la verdad que yo no pude vender por tal motivo yo no pude comprar por tal motivo yo no pude pagar por tal motivo y yo no pude cobrar por tal motivo entonces ahí eso es como una empresa gestiona en forma correcta para poder encontrar una solución en conjunto generalmente esto no pasa y cuando no pasa esto empiezan los problemas porque se toman sostienen en el tiempo cuando estos problemas sostienen en el tiempo ya llegamos a una palabra horrenda pero que es crisis ¿no? sí obvio entramos en crisis los problemas ya se mantienen y se forman crisis claro pero esto pasa porque generalmente se toman se toman decisiones individuales que sean por un problema pensamos que es tal problema entonces tomamos decisiones basándonos solamente en ese pequeño problema cuando esto es de manual esto es de un manual estos errores son directamente de manual nosotros cuando perdemos competitividad ¿qué hacemos? bajamos los precios cuando bajamos los precios perdemos la rentabilidad que teníamos estimada cuando nosotros perdemos la rentabilidad que teníamos estimada empieza lo problema financiero porque yo pretendía tener un dinero que ahora no voy a tener y armé toda mi empresa basándome ese dinero entonces alguien va a no poder cobrar entonces empieza el tema de la cesación de pago hasta que en un momento llega a ser directamente insolvente entonces es un el denominado proceso de crisis es casi siempre manual ¿por qué? porque siempre para solucionar estos problemas tomamos las mismas soluciones o sea y no podemos pretender tener otros resultados si siempre utilizamos las mismas soluciones así que es un error clarísimo que suele pasar entonces para todo esto es importante que nuestra función como contadores empiece a tener otro tipo de valor agregado que es esto es el inicio de lo que nosotros estábamos hablando de la charla generalmente nosotros ahora podemos no poder desconocer estos otros datos también el primer profesional que contrata una firme es un contador público así que indirectamente están relacionados con nuestra actividad ahora si las firmas van a contratar o las empresas van a contratar a un contador público para que no tenga incidencia en la dirección ni en la gestión de la empresa digamos que el contador público va a estar totalmente limitado en su trabajo a hacer sus cosas puntuales que cual van a terminar siendo el armado del balance la liquidación mensual de los impuestos correspondientes y la liquidación anual de los impuestos correspondientes la liquidación de remuneraciones todas esas cosas que son trabajos operativos repetitivos y que suelen generar un desgaste en nuestra actividad y todos los cumplimientos de disposiciones legales vigentes por ejemplo si hay una infección y diferentes cosas que las atiende generalmente un contador ahora nosotros lo que planteábamos era que este exceso de trabajo que se genera para nuestra profesión o sea que es generar datos que son de escaso valor que sirven no sirven para la empresa sirven para terceros el armado del balance es para terceros el cumplimiento de la remuneración es para terceros el cumplimiento de los impuestos es para terceros para diferentes organismos yo acá pregunto siempre si en realidad el contador trabaja para la empresa o trabaja para el organismo de recaudación o para directamente para el estado depende el que le paga seguramente es la empresa el que le paga pero no sé si tiene la capacidad o está teniendo la capacidad de ver lo que la empresa necesita o solamente cumplir con lo que le pide el cliente que es cumplir con los organismos cumplir con los organismos cumplir tener un lindo balance tener un lindo una linda un lindo comportamiento positivo que todo esto es importante obvio no se descarta por supuesto ahora lo que sí creo que no es necesario que directamente todas estas cosas las que haga un contador sino que también la técnica y después el contador hacer el control correspondiente y esto que le generaría al contador tener un espacio libre dentro de su trabajo para poder hacer este que nosotros tenemos este cambio paradigma o sea de forma de trabajar de los contadores porque yo estoy diciendo todo esto y los contadores están pensando yo tengo que pagar el tiempo para presentar me piden que liquiden me piden que controlen me piden todas las cosas que van que van pidiéndole pero no no es que yo estoy pidiendo un cambio una sumatoria de trabajo sino un cambio de la forma de trabajar yo ahí agrego algo a cambio de paradigma el cambio de paradigma me parece que tiene que ver con la visión y con el observador que está haciendo o no el contador respecto de la sociedad y de lo que puede aportar entonces digo quizás estamos muy enfocados en cumplir con los organismos en la parte impositiva y que no pase ninguna declaración jurada y en el cumplir cumplir y con los vencimientos principalmente a lo que nos dedicamos y no estamos pudiendo ver lo que la empresa necesita y quizás la empresa a veces necesita no solo que se cumpla con eso sino que se le dé una visión integral que se pueda planificar entonces de alguna manera es qué rol va a cumplir hoy el contador desde este cambio que estamos sufriendo por lo que se viene hace que sea más dinámica la relación el contexto está siendo más dinámico y se necesita quitar un poquito la estructura que ya tenemos para poder estar al servicio de ponernos en pos y ver qué se necesita y para eso se necesita sí o sí un cambio de paradigma sino estamos como programados para cumplir con tal o cual tarea por lo cual fuimos formados o para lo cual nos pagaron porque seguramente nos convocan y nos dicen yo quiero que me hagas esto, esto, esto y esto perfecto nos convocan para eso pero quizás no conocen que nosotros podemos darle el valor o agregarle valor a su empresa desde otro lado entonces digo hay que empezar a llevar a la práctica este cambio de paradigma nosotros como contadores tenemos esa misión me parece hoy por hoy poder llevar a la práctica en las organizaciones y que vean que de acuerdo a la formación que tenemos amplia podemos darles un pantallazo y podernos colaborar en su en su desarrollo empresarial desde otro lugar y no solo como compartimientos estancos presentando las cosas y cumpliendo sino que todo eso se puede hacer por supuesto como vos decís delegándolo con un buen equipo de trabajo y demás pero se puede sumar el resto del expertise que tiene el contador en la resolución de problemas en el manejo de recursos que puede ser mucho más provechoso para la organización a esto nos referimos a un cambio de paradigma y aparte tenemos que tener en cuenta que el contador público aparte de ser el primer profesional que contrata la empresa es el profesional que puede ver la empresa o sea todos los temas que están relacionados con nuestra tarea y con nuestras funciones podemos ver en forma íntegra la sociedad entonces no podemos decir desconocer la situación de la empresa lo que nosotros tenemos que obviamente que tenemos que demostrar o que tenemos que hacer dentro de nuestra función es demostrarle el beneficio que le podemos generar a la empresa un profesional que esté en el día a día en la gestión y no tanto en el día a día de las cosas que están relacionadas con estos temas que estamos hablando yo creo que es totalmente es es un desperdicio sin faltar respecto a nadie que un contador público esté haciendo la descarga de las retenciones de no sé el impuesto a valor agregado del PASIF cuando vos podés tener tranquilamente una persona que sea técnica que ejecute esas acciones no tener o tener que subir una declaración jurada uno a la página de AFIP de un semestre 05 y estar una cantidad de gente muy importante no digo perdiéndola pero sí lo que yo digo es que dada nuestra capacidad a nuestro nuestro desarrollo lo podemos estar haciendo algo mucho más importante para la empresa que eso que no digo que no sea importante digo que lo puede estar haciendo una persona un técnico tranquilamente y después nosotros dar el control final ¿no? de ese interés pero sí controlar en vez de ejecutar eso nos va a dar un tiempo para poder estar en las cosas que sí son más importantes que es en la gestión de todas estas cosas en la planificación de todas estas cosas y en lo que es el día a día de la gestión ¿ok? bueno por eso decimos que no es trabajar más sino trabajar mejor eso es lo que nosotros pensábamos esto es un resumen más o menos de todo lo que venimos hablando que el patologo público tiene un valor agregado por la capacidad analítica y la interpretación de la información o sea esto es gracias a las formas que hemos tenido más allá de la institución donde se ha formado para alguno por la forma de abarcar nuestra carrera tenemos diferentes materias experiencias ahí te hago te voy a salvar un segundo Jorge y voy a marcar el cambio de paradigma y a esto es lo que apuntamos esta es nuestra sugerencia el contador como asesor de negocios no como el contador el típico contador en las pymes y ahí está la diferencia entre uno y lo que vemos y a lo que quisiéramos apuntar de nuestra profesión es como asesor de negocios todo lo que implica toda la capacidad analítica que tenemos la interpretación de la información la cantidad de información que manejamos podemos tener y tomar decisiones en todas las áreas conocemos a la empresa en general conocemos a sus dueños entonces a la información a lo que manejan analizamos ordenamos evaluamos todas esas cosas y esas capacidades que tenemos adquiridas lo que queremos y lo que vemos que sí tenemos que cambiar es justamente el enfoque que le estamos dando a nuestro trabajo solamente eso no es que tenemos que volver a formarnos de vuelta ni nada por el estilo no pedimos eso sino estamos invitando y conecto a los nuevos profesionales que son la nueva generación de contadores a que empiecen a ver nuestra profesión desde otro lugar con otro enfoque pensando en pos de agregarle valor al cliente en pos de agregarle valor a la profesión porque si así nos ven somos un valor agregado para muchos y podemos convertirnos de alguna manera en un socio estratégico de muchos empresarios y por qué no de actividades y por qué no de cámaras digo de alguna manera empezar a cambiar justamente el enfoque y orientarnos al agregar valor y no solamente a la mera cumplimiento de los vencimientos ¿no Romy? Sí totalmente sí sí o sea no es que nosotros como recién decía Natalia no es que nosotros tenemos que reestudiar o tenemos que hacer otra vez la carrera o tenemos que claro volver a formarnos si tenemos que lo que sí tenemos que hacer es tener una capacitación constante porque como todos sabemos o sea ser un profesional eso me indica que no vas a tener que volver a estudiar más no todo lo contrario todo lo contrario vas a tener que seguir capacitándote vas a tener que seguir haciendo los formativos vas a tener que seguir siguiendo todas las todas las nuestras actividades que están relacionadas pero también o sea lo que nosotros tenemos que plantear es con nuestra capacidad que tenemos y nuestro valor agregado que podemos tener cómo vamos a poder generar valor en estas en estas empresas o en las empresas que nos controlan ¿no? Bueno y acá le doy el pase a aquellas habilidades blandas que son necesarias para poder cumplir con todo esto porque acá también o sea a pesar de que no tenemos que reestudiar la materia incorporar quizás cosas importantes incorporar algunas cosas que no están relacionadas de alguna manera este cambio de enfoque que pedimos o que invitamos a que suceda porque sería creo que muy conveniente para todos el cambio del contador como asesor de negocios implica que adquiramos nuevas habilidades muchos de estas habilidades quizás ya las tenemos o sea no solo la parte técnica es fundamental la parte técnica y de conocimiento es necesaria para desarrollar cualquier puesto ¿no? pero las habilidades a las que hablamos nosotros que las van a ver también se llaman habilidades blandas o soft tienen que ver con la capacidad de comunicación que ahora las vamos a ver en detalle cada una de estas la motivación la capacidad de liderazgo la habilidad para la resolución de problemas esta es una fundamental que todos deberíamos tener el trabajo en equipo el fomento de trabajo en equipo y ahí va a estar también el cambio ¿no? este de armar un buen equipo y cada uno con sus funciones y roles la gestión del tiempo las vamos a ver ahora en la próxima filmina algunas en detalle capacidad de comunicación cuando hablamos de capacidad de comunicación la primera y la más importante es la escucha activa ¿qué entendemos cuando decimos con escucha activa? escucha activa es escuchar con todos los sentidos ¿qué me está diciendo? no es solo oír acá hay una diferencia entre oír y escuchar oír la percepción de cualquier sonido y escuchar es entender es oír e interpretar ¿sí? cuando alguien me está hablando es interpretar el mensaje que me está diciendo y quizás en muchas ocasiones escuchar un poquito más allá de la queja si viene por ese lado es decir tratar de entender desmenuzar cuál es el mensaje qué me está queriendo transmitir qué emoción le está pasando al otro qué es lo que está viviendo y de alguna manera yo poder responder a ese pedido o a ese comentario esto es lo que nosotros decimos lo que es escucha activa empatía que empatía está muy de moda y no es solamente ponerse en el lugar del otro que eso es imposible es una falacia no podemos nunca ponernos en el lugar del otro lo que sí podemos hacer es tener presente que nuestros dichos y nuestros hechos tienen un efecto en el otro que si yo hago un comentario que puede herir el sentimiento tenerlo en cuenta que no es que somos seres sociables y que estamos en relación con otros o sea empatía a esto nos referimos a tener presente que el otro también tiene un mundo un multiverso sus emociones sus sentimientos que lo dominan o que lo lo llevan por la vida digamos y que cualquier intervención que yo pueda tener le puede generar a él un conflicto entonces digo solo tener en cuenta esto y la otra y muy importante es la comunicación asertiva y asertiva significa que yo pueda comunicar lo que realmente me pasa y lo pueda realmente comunicar y decir lo que me pasa después tenemos la comunicación la motivación la motivación implica mantener el impulso interno orientado a la búsqueda del valor y beneficios hacia nuestro cliente o sea la motivación es el impulso interno aquello que nos hace hacer las cosas de una determinada manera y lo que decimos en el caso de la profesión y con los clientes en una organización siendo asesores es alinear ese impulso interno a la búsqueda del valor agregado al cliente que estemos buscando el beneficio y para eso tenemos que tener como pedimos una visión integral para poder interpretar y ver en cada etapa y en cada momento cuál es ese beneficio y luego tenemos la capacidad de liderazgo que debemos tener como habilidad blanda que permite lograr transmitir a los demás la influencia suficiente que les permite alcanzar objetivos y metas esto me refiero a alinear los objetivos a través de la comunicación y la motivación que todos puedan alinearse a lo mismo que sepamos hacia dónde vamos que podamos digamos de alguna manera estar de acuerdo todos y cada uno saber qué objetivos queremos cumplir que podamos liderar y yo como líder le transmito al resto de mi equipo hacia dónde quiero llegar y cuáles son mis objetivos estas tres la comunicación la motivación y el liderazgo hacen que a nivel equipo yo pueda transmitir una idea y llevarla adelante ¿no? Es muy importante decir tener una comunicación para decir nosotros qué es lo que pretendemos hacer y cómo lo pretendemos hacer para que todos los que están de acuerdo o no y conversar y negociar a ver por qué no están de acuerdo lleguemos todos hacia el mismo punto en común como objetivo en común ¿no? Seguimos Bueno, entonces acá vamos a seguir nombrando a ver a modo enunciativo cuáles nosotros entendemos que son algunas cualidades que un líder puede tener para poder justamente llevar adelante la conducción de un equipo de trabajo lo que nosotros decimos es que un líder no tiene empleados sino que tiene seguidores gente que lo sigue que creen en ellos que inspira a su grupo lo motiva y creen que o sea estas habilidades interpersonales de saber comunicarme con el otro de ser íntegro honesto de decir bueno yo te estoy diciendo lo que creo que es mejor pero no soy el dueño la verdad te escucho trabajemos juntos en equipo colaboremos o sea entendamos que todos tenemos que ir para el mismo lado ¿sí? se salió Jorge el slide la presentación todos tenemos que ir para el mismo lado ¿sí? todos tenemos que el líder tiene que poder interpretar lo que el otro necesita o sea escucharlo como decía Nati o sea la escucha activa no es solamente escuchar lo que me estás diciendo sino también interpretarlo y chequearlo decir bueno a ver vos que me estás queriendo decir esto te estoy entendiendo bien o sea ese ir y vuelta ese feedback es fundamental o sea incentivar la buena comunicación y esto de saber delegar o sea una persona no puede ocuparse de todo tiene que tener su equipo de confianza y que cada uno tome como propio cada una de las tareas y pueda proponer ideas y sepa que va a ser escuchado y que no es uno más sino que o sea que puede formar parte de ese equipo y sentirse ir para el mismo lado ¿no? entonces ahora seguimos con la próxima perfecto ahí está pasamos ahí a la a la siguiente sí y bueno y después esto ¿no? lo mismo o sea que el líder que tenga pericia técnica y profesional porque si yo me pongo a liderar un equipo de ventas por ahí en mi vida vendí nada entonces no me van a validar por así decirlo porque no tengo los conocimientos porque yo estudié para ser contadora soy contadora y estoy formada en todo lo que a esas tareas se compete y refiere entonces es importante que el líder que esté a cargo del equipo tenga esa pericia técnica y profesional ¿no? después también es importante el reconocimiento es decir no solamente te voy marcando esto lo hiciste mal esto no era como quería no llegaste al objetivo sino decir qué bueno esto que hiciste me encantó tu idea o sea pongámoslas en marcha el tema de desarrollar a otros ¿no? el líder lo que yo entiendo es que tiene que formar nuevos líderes o sea no puede ser egoísta en ese punto sino todo lo contrario en decir bueno a ver todos tenemos que desarrollarnos crecer o sea empujar al desarrollo personal de cada uno reconocer que es humano que se puede equivocar y si se equivoca decir sí la verdad me equivoqué creí que esto era lo mejor y al final no lo fue entonces eso también ¿no? mostrar que uno no es lo que tenía la verdad y después mantener una posición neutral en cuanto a que a ver todos los integrantes del equipo o sea yo no puedo hacer diferencias en el trato con uno con otro o sea todos tienen que sentirse parte porque si no generás rispideces dentro del equipo que no están buenas entonces eso genera como que después no vas a trabajar bien cómodo contento entonces todas estas cuestiones de desarrollar a otros de ser neutral en el trato de ser cordial empático de felicitarlos de o sea alentarnos a que estamos yendo por el buen camino todos y que si nos equivocamos nos equivocamos todos y bueno reveamos qué pasó busquemos de la vuelta pensemos una solución conjunta pero todos somos parte del problema de la solución del trabajo del desarrollo de todo o sea eso es lo que lo que quisiera transmitir ¿no? hay una parte muy importante hay una parte muy importante que yo creo que un un líder felicita a un público y corrige en privado por supuesto exactamente sí importantísimo lo que acabas de decir Jorge sí importantísimo es así es así exacto entonces bueno supongamos que yo cumplo estas cualidades o algunas otras o sea eso ya es garantía de que ya voy a ser un líder eterno porque ya cumplí con esas cualidades ya aprendí a hacerlo y listo ya está o sea todo el tiempo o sea en el transcurso del tiempo o con cualquier equipo de trabajo que me toque liderar voy a ser un líder porque ya lo logré una vez y fui exitosa entonces ahí la respuesta que les parece a ustedes que sí o que no no creo que sea así o sea uno tiene que revalidar continuamente sería muy fácil ¿no? no claramente no porque las reglas del juego cambian todo el tiempo entonces ahora si seguimos en el próximo slide ahí vamos a ver se responde sí los hores también cambian todo el tiempo sí ahí ahí se responde ahí está a ver llegó ¿no? claramente no porque o sea va a depender del objetivo de ese momento justamente de ese momento bueno yo este objetivo quizás en este momento y con estas circunstancias tanto internas como técnicas con este grupo de personas que en este momento estoy liderando con este plan de acción lo puedo cumplir lo puedo llevar adelante pero quizás dentro de seis meses el mismo objetivo es en otro momento tengo otras circunstancias internas y externas que me están influyendo o de repente me cambió el equipo de trabajo entonces yo tengo que volver a rearmar cuál va a ser mi plan de acción para poder llegar a cumplir el objetivo entonces todo el tiempo tenés que estar reinventando todo el tiempo tenés que estar corrigiendo o sea no es que vos generás un plan de acción y es eterno lo mismo en las empresas o sea no solamente el líder que consolida que lidera un equipo de trabajo sino también una empresa todo el tiempo tiene que estar revisando las estrategias para el desarrollo la siguiente filmina que es los líderes son formadores de líderes ahí está perfecto entonces es lo que decía antes justamente para mí la figura del líder es que tiene que formar otros líderes que hay que saber delegar y formarlos y no tener ese egoísmo de ay no le comparten información por las dudas de que me pueda suplantar el día de mañana entonces digo bueno ¿qué es lo que hace un líder transformacional? entonces lo que hace justamente es se transforma a sí mismo trabaja para evolucionar como líder y lo que hace es fomentar el desarrollo crear valor en las personas para que todo su equipo se desarrolle porque si todos nos desarrollamos nos evolucionamos y transformamos la mejora es para todos porque todos vamos a lograr un desarrollo mejor entonces ahora pasamos a la próxima ¿qué es lo que logran? justamente relaciones sólidas con sus equipos de trabajo que o sea que haya compromiso bien con el proyecto que haya eficacia que haya empoderamiento por supuesto satisfacción laboral porque todos van a sentirse parte todos van a trabajar contentos se van a sentir que son escuchados y que el beneficio de lograr el objetivo común y la visión es para el equipo es para la empresa no es solo para el líder o solo para el dueño de la empresa ahí se entonces esto ¿cómo lo logran? ¿qué es lo que el líder transformacional o sea ¿qué es lo que lo que hace? ¿no? yo lo que digo es tiene una influencia idealizada ¿por qué? porque la gente que lo sigue el equipo de trabajo que sigue a este líder lo ve como un ideal lo ve como que es justamente la persona que los puede influir de la mejor forma para que ellos lleguen a ese cumplimiento objetivo o sea realmente lo siguen porque creen que tienen las capacidades y las cualidades para poder hacerlo entonces lo motiva sí es lo que uno que lo uno siente capaz que a mí me gustaría ser como fulano de tal ¿no? o sea está inspirado está inspirado eso y tener una imagen tan positiva que es ¿no? claro es a donde lo sigo porque creo en él porque quiero llegar porque me motiva porque me inspira también esto de la consideración individual es decir bueno me importa cada uno como persona o sea si bien yo tengo mi equipo de repente no sé si sé que Nati tiene un problema che Nati ¿qué te pasa? ¿querés que hablemos? o sea esto de vernos como personas individuales que todos tenemos necesidades todos tenemos problemas todos tenemos nuestra vida fuera de lo que es el trabajo y que eso o sea no sea un impedimento sino que sea parte del día a día porque vos estás todo el día con tu equipo de trabajo entonces es importante ese reconocimiento de decir bueno sabe que me llamo Romina Centurión mi jefe y si me pasa algo sé que se lo puedo decir o sea ese espacio de confianza y de comunicación que está esto lo habíamos dicho en otra de las reuniones pero sobre todo en este momento que es particular es muy importante también tomarse un ratito de tiempo y abrir un espacio de diálogo con cada uno de nuestros miembros y preguntar de alguna manera cómo están transitando esta etapa porque a veces no sabemos ni siquiera cómo viven en sus casas cuál es el contexto entonces digo quizás desde ese lugar abriendo un espacio de diálogo y escuchando un poquito conocemos y podemos darle más herramientas resolverle problemas que se sientan escuchados todo esto ayuda justamente a que se den cuenta de cuáles son nuestros ideales que estamos en pos de colaborar de que todos estemos cómodos que vamos hacia un mismo lado es muy muy importante lo que decís desarrollarlo ¿no? el feedback permanente o sea el feedback claro sobre todo en este momento tan particular que estamos viviendo como armar un lugar en el cual las personas no sientan que están cada una trabajando de forma individual sino que están trabajando en un conjunto y que mantenemos todavía esa unión el vínculo aunque no nos veamos aunque no nos veamos no importa hay un vínculo estamos todos acá unidos en este caso nosotros tres cada uno desde su casa pero con un fin en particular y esto el poder colaborar y estar a disposición también de la necesidad del otro hace que nos sintamos más cómodos para trabajar por supuesto por cualquier equipo de trabajo o sea que es muy importante exacto y después la estimulación intelectual sería lo que es el tema de la capacitación impulsarlos a la capacitación que es importante que sea constante eso para mantenerse actualizado sobre todo nuestra profesión es fundamental o sea la capacitación y en esta y en otras en otras sí en todo en otras áreas en el mundo evolución o sea todo el tiempo estás evolucionando si no te quedás atrás pero digo eso es importante también estimularlos a decir no sé hay veces que por ahí puedes hacer un curso tenés que salir una hora antes de trabajo bueno que eso no sea un problema porque justamente esa capacitación te va a dar valor agregado a mi trabajo que por ende va a hacer que me desarrolle mejor y es toda una cadena que son cuestiones que por ahí no se ven pero son sumamente importantes totalmente claramente bueno seguimos entonces con esto seguimos con la parte claro las otras tres que nos habían quedado habíamos visto escucha comunicación motivación y liderazgo y Romy así los pongo en contexto y Romy había de alguna manera hablado bastante de liderazgo el liderazgo hay muchas clases de liderazgo pero al que apuntábamos y al que creíamos más conveniente que un contador podía desarrollar como asesor de negocio nos quedan las otras tres que es habilidad de resolución de problemas es una que me encanta aprender a manejar y negociar los conflictos es una manera sana y esencial para hacer que las relaciones funcionen cuando hablamos de conflictos o resolución de problemas de todo tipo de imprevistos que pueden llegar a surgir y de alguna manera poder negociar y mediar siempre hay intereses y siempre hay cuspa de intereses bueno resolvámoslos de la mejor manera que todos podamos salir beneficiados no ni unos perjudicados para en pos de beneficio de otros esta es una habilidad que quizás la vemos no siempre se ve desarrollada y que estaría buenísimo que todos en lo personal lo podamos hacer gestión del tiempo nosotros como contadores con todo yo hoy veía en un momento veía las funciones del contador y siete conté todas las funciones que nosotros desarrollamos de qué forma yo tengo siendo una sola persona con 24 horas como cualquier otro mortal puedo desarrollar o tener la capacidad de atender todas estas cuestiones y yo creo que una fundamental es a través de la gestión del tiempo podemos de planificar disminuir la acumulación de tareas para aligerar la sensación de depresión y de estrés no sentirnos tan agobiados creo que esto es una de las cuestiones muy difíciles sobre todo en estos tiempos de no sentir el agobio y la presión una es la gestión del tiempo y la otra clara y a la que apuntamos es el trabajo en equipo la delegación porque todos tenemos 24 horas por más de que queramos hacer lo que queramos hacer el tiempo más de eso no va a pasar no va a haber días de 30 ni días de 36 como uno quisiera para poder llegar a hacer todo entonces digo acá en gestión del tiempo en planificar habla también de poner prioridades a veces no se puede cumplir con todo sino que hay que separar lo urgente de lo importante y empezar a hacer un trabajo de elección a qué voy a dedicar mi energía como para que no me pase esto poder bajar la presión y el estrés yo creo que un poco de lo que habíamos visto desde el inicio hasta para llegar hasta acá entiendo que son demasiadas funciones y demasiados roles y considero que es casi imposible que una misma persona pueda abarcar todas esas funciones y roles que vimos primero porque es una cuestión justamente de tiempo por más que los días tengan 48 horas que la gente no es así hay un dicho muy conocido que dice que él mucho abarca poco aprieta entonces nosotros tenemos que elegir si podemos que tenemos funciones de poder hacer lo que nos gusta es ideal y también quería hacer algunas referencias sobre esto a las habilidades de poder de resolución de problemas muchas veces nosotros tenemos que entender de que casi todo el mundo es ansioso pero las resoluciones de los problemas no son inmediatos o sea hay problemas que llevan su tiempo que generalmente tienen más de los problemas suelen tener más de un actor entonces uno no puede solucionar todos los problemas desde su óptica y queriendo solucionarlo algo tengo que solucionar esto porque si no no duermo pero por más que vos no duermas a las 3 de la mañana la otra persona está durmiendo entonces no lo vas a poder solucionar bueno y nos falta el último de los puntos que es el trabajo en equipo que un poco ya hablamos lo importante del contador como asesor de negocios tener un buen equipo de trabajo favorecer la sinergia que es la sinergia es la unión de energías constructivas es decir la energía de cada uno de los miembros del equipo en pos siempre de un objetivo esta sinergia y este trabajo en equipo me va a permitir a mí disminuir el tiempo de acción y aumentar los resultados siempre logrando y buscando la eficiencia de los recursos la eficacia entonces incorporando un buen trabajo en equipo esto está asegurado es algo que tenemos asegurado el cumplimiento de los objetivos bueno otro de las grandes cuestiones también que los invitamos a desarrollar y todo esto puede desarrollarse es la inteligencia emocional según Daniel Goleman las destrezas técnicas son relevantes para ocupar cualquier puesto ejecutivo pero son la base solamente la inteligencia emocional es la condición fundamental para ser un buen líder como les dije antes para tranquilidad de todos es algo que podemos mejorar y aprender a desarrollar todas estas aptitudes que luego las vamos a mencionar volvemos a la primera anterior porque voy a explicar de dónde nace la inteligencia emocional la inteligencia emocional nace de los neurotransmisores del sistema límbico del cerebro estos neurotransmisores qué es lo que hacen qué función tienen en controlar sentimientos impulsos y estímulos y se está probado científicamente que el cerebro aprende mejor mediante la motivación que la venimos mencionando mucho a lo largo de toda esta charla la práctica prolongada de una actividad y la retroalimentación o feedback es decir el corregir el ir haciendo ajustes el ir viendo qué es lo mejor la retroalimentación del sistema hace que el cerebro funcione mejor y pueda ir adquiriendo otras capacidades u otras aptitudes como las que vamos a ver ahora perfecto un paso de termina por favor gracias ahí está bueno algunas de las de la inteligencia emocional desarrollada por Daniel Goleman una es la autoconciencia qué es la autoconciencia es comprender las emociones las fortalezas y las motivaciones propias ¿sí? habla de sería como el hoy a conocerse a uno mismo ¿no? qué implica conocerse justamente poder saber cuáles son mis emociones cuáles son mis fortalezas y cuáles mis debilidades ¿cómo distinguimos en un líder si querés cuáles son las características que me hacen darme cuenta a mí que esa persona tiene desarrollado esta aptitud de autoconciencia se muestra con confianza a sí mismo tiene una valoración realista de sí mismo y capacidad de reírse estas son las tres algunas de las tres características hay otras que me pueden indicar a mí que un líder tiene esta aptitud de autoconciencia luego tenemos la autorregulación la autorregulación permite que dejemos de ser prisioneros de nuestros sentimientos ya que ellos nos pueden controlar en forma negativa entonces de alguna manera poder no ser presos de eso sino manejarlos gestionar las emociones como decimos y los sentimientos sobre todo los negativos la autorregulación una de las características es crean un clima de confianza y justicia y avanzan ante los cambios no sienten miedo no quedan paralizados sino que avanzan ¿sí? tienen esa capacidad de poder ante lo negativo del sentimiento en este caso o de la emoción que podría ser el miedo poder transformarlo atravesarlo y sortear ese miedo al cambio ¿no? otra aptitud sería nuevamente la motivación esto nos viene en toda la charla en toda la charla motivación es el impulso ¿no? de obtener logros más allá de las expectativas este impulso interno que hablamos estas ganas de ¿no? ¿qué vemos en un líder vemos que tiene estas características pasión por el trabajo energía inagotable para hacer las cosas mejor esto de que mi día tiene 50.000 horas y de alguna manera estoy teniendo motivación para hacer eso ¿no? y estoy altamente comprometido con la empresa con el objetivo es el motor ¿no? la motivación es el motor interno y además yo creo que eso como si es la pasión por el trabajo o la pasión por lo que vos sea que desarrolles yo creo que eso lo trasciende a terceros yo creo que si vos haces algo realmente con pasión y te gusta y eso se ve se ve se siente y lo transmitís de forma inconsciente al otro porque realmente es un motor fuerte la motivación totalmente y el mismo o sea lo vemos que está en todo y por algo lo está no 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 es al azar sino que de alguna manera es importante buscar qué nos motiva para ¿no? en todos hay algo diferente seguramente porque somos seres todos distintos pero digo cada uno hay algo que nos motiva y es importante buscarlo encontrarlo y poder aplicarlo en las distintas actividades para poder lograr esto para poder demostrar pasión para tener energía para comprometerme con el resultado y con lo que estoy haciendo y la empatía otra otra amiga que se repite ¿no? que es que implica tener consideración de los sentimientos de los demás que no es solamente el ponerse en lugar del otro sino es esto ¿no? el tener en consideración que los demás tienen sentimientos y que tengo que tenerlos presentes al momento de interactuar ¿alguien empático qué características tiene? tiene destreza en formar y retener talento ¿sí? y es muy bueno o una de sus características en el servicio a clientes y consumidores ¿no? es una persona empática tiene esta esta facilidad ¿no? de de estar en pos del servicio del cliente y al consumidor y poder digamos estar atento a ciertas circunstancias en esto que decías de formar y retener talento recordaba siempre una frase que me dijeron una vez hace algún tiempo y que voy descubriendo y dándome cuenta que es así o sea una persona no renuncia a su trabajo sino que renuncia a su jefe la mayoría de las veces y que a pesar de lo que nosotros pensamos muchas de las de los cambios laborales no son producto de una motivación económica pura y inclusivamente sino de un mejor lugar de trabajo un crecimiento personal o alguien que les genere o les dé un crecimiento personal no todo está tan relacionado a a dinero al bien tal ¿no? muchas veces pensamos si esta persona se cambió de empresa porque le ofrecieron un sueldo mucho mejor y no es así a veces los cambios si una persona para cambiar de empresa no pasan solamente por lo económico seguramente que es un dato importante ¿no? obviamente nadie trabaja por amor al trabajo todos lo hacemos si no no nos pagarían por trabajar pero no es la única consideración importante a la hora de evaluar diferentes propuestas de trabajo por eso creo que ese punto es importante continuamos doctora si si puede pasar la próxima perfecto bueno estos son todos los atributos que ya habíamos hablado mencionado en diferentes oportunidades lo que creo que es importante esto es la administración de base de datos que hoy en día nuestra profesión requiere un contador que no sabe usar excel o que se le dificulta la administración de la base de datos es muy complicado o sea esto también es una capacitación que tenemos que hacer de forma externa que no está relacionada con esta carrera pero es muy importante entender los sistemas de gestión porque son aquellos sistemas que nos van a poder ayudar a nosotros todo el trabajo final también cuando estamos accediéndonos a el armador balance a verificar como están diferentes cosas que están relacionadas directamente con la contabilidad como por ejemplo los nuevos sistemas que hacían directamente el ajuste por instalación si nosotros no conocemos esos sistemas y no conocemos cómo funciona muy difícil que lo podemos corregir si hay un error entonces hoy en día necesitamos conocer mucho sobre este tema para la administración de base de datos y todas las herramientas obviamente que están relacionadas con los sistemas también por lo que están y bueno y ya terminamos con la conclusión final que se la dejamos a la doctora para que podamos terminar la charla de hoy bueno creo que de alguna manera nuestra conclusión final la vinimos transmitiendo en toda la charla y lo que nosotros apuntamos es que para este nuevo rol de contador de permanente actualización y conocimiento no solo queremos que apuntemos a esta capacitación conocimiento y demás sino a formarnos y a empezar a ver a las empresas como desde otro lugar con otro enfoque apuntándoles a agregarle valor a buscar mercados más competitivos socios estratégicos colaborar en la planificación en la toma de decisiones y nosotros tenemos estamos convencidos nosotros como profesionales como contadores y matriculados de que tenemos toda la formación y toda la capacidad para poder desarrollar y realizar este cambio de enfoque que significa solamente un cambio de acá de observador y poder adquirir algunas de estas aptitudes en caso de que no las tengamos para poder desarrollar mejor y llevar a las organizaciones los cambios que queremos implementar pero que tenemos y confiamos en cada uno de nosotros para poder llevar adelante y llevar a la profesión quizás a un lugar de jerarquía y convertirnos en un exponente importante en toda sociedad eso es lo que queremos apuntar yo lo que quiero agregar es que tenemos que tener en cuenta seguramente muchas personas que están escuchando la charla de hoy y decir bueno sí pero a mí no me dan el lugar o yo no puedo hacer esto porque no tengo lugar el lugar cada uno se lo tiene que ganar o tiene que buscar la forma de demostrar no solamente de la responsabilidad sino de demostrar que nuestra responsabilidad que nos hagan el lugar a eso es lo que voy claro y después buscar la forma de demostrar estos beneficios que nosotros estuvimos charlando hoy poniendo la energía en los lugares indicados y haciéndole ver a los dueños empresarios accionistas que son mucho más eficaces o mucho más importantes en estas cuestiones que en las cuestiones que mencionamos al inicio no digo que sean no sean importantes no no son todas importantes pero tenemos que buscar la forma de poder demostrar todo esto que nosotros estamos hablando y para eso obviamente cada uno es su tarea individual la va a tener que transmitir o transmitir a las personas que son las que toman las decisiones sí o sea en conclusión mostrar el valor agregado que un contador puede dar más allá de una liquidación impositiva o de un balance sino que un contador que te brinda un asesoramiento permanente que te permite planificar a ver si vos tenés buena información a tiempo podés tomar mejores decisiones eso va de la mano de la gestión de un contador entonces todo esto de jerarquización de la profesión que es lo que tanto el cambio que hay que hacer y lograr que es desde cada uno porque cada uno tiene que mostrar al cliente ese valor agregado que le puede dar que no somos simplemente un liquidador de impuestos sino que va todo de la mano con una planificación con una proyección entonces todo ese valor agregado que el cliente lo vea y eso es lo que va a ir de la mano también con lograr la jerarquización de que el contador no es meramente alguien que necesitamos en una empresa para operar de forma operativa sino que es mi aliado estratégico para que a mí me vaya mejor o sea si vos tenés una buena planificación seguramente vas a poder proyectar mejores ganancias a futuros porque vas a poder mejorar costos vas a poder tomar un montón de decisiones que te van a ayudar en el desarrollo del negocio eso es lo que queremos a esto apuntamos es que es a eso lo que nos va a tener a esto apuntamos con la idea del curso y con los temas a tratar en la charla sobre todo dirigida a jóvenes profesionales que son el futuro de nuestra profesión de buscar siempre la jerarquización y creo que estamos en manos de ustedes y nosotros vamos a colaborar en todo lo que se pueda para justamente cada uno la suma de los valores agregados de cada uno personal va a ser que la profesión pueda jerarquizarse y romper con un montón de mitos que hay alrededor y eso es lo que nosotros quizás como yo hablo por mí no hablo por ellos pero como profesionales un poquito más experimentados quisiéramos ver percibir en la sociedad eso que la profesión está jerarquizada que el valor agregado que cada uno le da hace que esa suma sea bien percibida por la sociedad perfecto creo que por esto nos despedimos nos despedimos muchas gracias a todos por participar gracias Jorge gracias Nati un placer haber compartido esto con ustedes muchas gracias al consejo y a Gaby por el espacio la verdad es que creo que es importantísimo en este momento acompañar al matriculado con las capacitaciones permanentes que son muchísimas o sea la realidad es que es fundamental en estos momentos sobre todo este acompañamiento y estos ciclos para poder decir bueno me puedo capacitar no estoy solo por así decirlo así que bueno les agradezco el espacio un montón y a ustedes chicos un placer enorme y los esperamos a todos en el próximo ciclo y en la comisión de jóvenes también obvio muchas gracias 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 a todos bueno gracias hasta la próxima hasta luego gracias 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 gracias